aunque de los cinco integrantes de one direction fue el que no alcanzó la cima de la fama tras la desaparición de la banda liam siempre estuvo apoyándolos a todos especialmente al más cercano a él de todos las imágenes de liam apoyando a su compañero niall oran quedarán en la mente de sus seguidores como el último concierto al que fue y es que éste sólo viajó a argentina para apoyar a su amigo los cuatro integrantes restantes hicieron este comunicado a nombre de la banda en el que lamentan profundamente lo ocurrido con uno de sus hermanos hola buenas tardes mirar te estoy llamando de los técnicos a su palermo para nada tenemos un web que está sobrepasado y está rompiendo toda la habitación el mundo no sale de la conmoción tras conocerse el amor liam paint a la vez que se revelan detalles realmente inquietantes que rodean la fatal noticia sus últimas imágenes el conflicto con su novia y el estado en el que dejó el hotel en donde se encontraba son realmente impactantes y esta llamada a emergencias del dueño del hotel revelaban que el estado de liam era realmente crítico bueno nada tenemos un web que está sobrepasado y está rompiendo toda la habitación el ex integrante de one direction se encontraba en argentina y en este hotel de palermo fue donde ocurrió el suceso ian pein venía presentando serios problemas emocionales y si el uso de ellas fue un agravante y desencadenante de esta noticia que hoy entristece a todos estas imágenes son las últimas publicaciones del cantante de 31 años quien se encontraba aparentemente bien pero que según personas que se encontraban encargadas del hotel liam de un momento a otro se puso como loco tanto así que llamaron a emergencias pero cuando llegaron ya era demasiado tarde tenemos un web que está sobrepasado y está rompiendo toda la habitación así que necesitamos que venga que venga alguien así quedó la habitación en donde se encontraba lo que denota que antes de su muerte estaba totalmente desesperado tal y como lo cuentan testigos directos del hecho con la vida de una de las voces principales de la icónica banda one direction y es que los problemas de liam pein venían desde hace mucho incluso desde que se separó de la banda en donde según sus palabras pertenecer a one direction era algo completamente tóxico problemas con sus compañeros problemas sentimentales fueron un cúmulo de aspectos que desencadenaron todo su novia con la que venía presentando serios problemas de pareja incluso se habla de una infidelidad por parte de la chica oscurecieron aún más este panorama y aunque en estas últimas imágenes parecía normal lo cierto es que sí se lograba ver un tanto desesperado lo llamativo es que minutos después de esto se conoció la lamentable noticia de que liam se había desde el tercer piso del hotel en donde se encontraba en argentina y está rompiendo toda la habitación así que necesitamos que venga que venga alguien entiendo me dice entonces que está recibido señor me repite el nombre del hotel por favor señor el fallecimiento del cantante ha dejado imágenes además de sensibles muy tristes hoy en medio de la sorpresa y tristeza a todos los que crecieron con la música de liam y one direction no salen del asombro pues es una noticia que luta a la música la música de la música deash